¡Jijijiji! Aquí estoy, aquí estoy, ven a volar. Fantasmita, fantasmita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a asustar. ¡Jijijiji! Aquí estoy, ven a asustar. ¡Jijiji! ¡Jijiji! Aquí estoy, ven a asustar. ¡Suscríbete al canal! Here I am, here I am, come to dance Little vampire, little vampire, where are you? Here I am, here I am, come to fly Little ghost, little ghost, where are you? Here I am, here I am, here to fright A, 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 A Los aviones empiezan por A B, 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 B Y las bicis por la letra B C, 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 C Los ghostes tienen C D, 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 D Dinosaurio a comer La primera letra de elefantes E Y la F de flor Huele muy bien La primera letra de gorilas E Y grita fuerte el H ¡Hola, hola, hola, hola! I, 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 I Los insectos empiezan por I Jo, jo, jota Y mi jarra por J C, 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 C Mi poa a la tumbada está L, L, A, limonada ¡Qué bien! La primera letra de monstruo es M Y la N de nariz Puedes mover La E y el araña Puede picar O de océano Con ¡Hola, hola, hola, hola! Pe, 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 pe ¡Qué divertida la piscina es! Cu, 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 cu Cuquín monta en su cual R, R Por la radio a tope S, S, serpientes hay que gober La primera letra de tomates T Un unicornio Saldarín Y verduras y casas Hay que comer V, W, D ukky, vuki, toki Hallarás una X En su filófono I, I, I Vega De mi yoyo La primera letra de S o es Z 7 Canta, canta conmigo, el ABC con ritmo 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 Let's all sing ABCDEFG BFG 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 BFG